Bienvenidos y bienvenidos a The Binding of Isaac Rebentance ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá nosotros vamos a comenzar una nueva partidita Pero tenemos un problemón ¿Por qué, tío? Junxito del Flow Porque ya a la izquierda podrán notar que no tenemos para desbloquear personajes No tenemos para desbloquear tampoco logros ni demás cositas ¿Por qué? Esta es recién la segunda partida que estamos jugando Entonces nos puede servir como para refrescar un poquito la memoria Para ir viendo nuevos objetos que nos puedan salir Ir haciendo otras mecánicas Inclusive podríamos llegar a aprender cosas nuevas Porque no sé si será para matar a esta mamá nuevamente O nos dará alguna otra posibilidad para hacer, no sé Ahí me hizo un poquito de daño para ver si nos soltaba el ítem Lo cual no fue así Acá tenemos una bombita, una llave Dos caquitas que vamos a reventar Dos caquitas, perfecto Estos que saltan Miren, este es a popó que acá tiene una mosca No sé si lo dije en el anterior capítulo Pero esta no hace nada, ¿ok? Si nosotros le rompemos la popó, se enoja Y si ustedes tienen algún enemigo enfadado que salga de un cofre O una de estas que... Que son... Que se enojan y no pertenecen como al escenario o a la habitación de por sí Ustedes se salen, entran y problema solucionado Otra cosa sería, por ejemplo, que ustedes abrieran la puerta con alguna bomba O que la puerta se mantenga abierta Y ustedes salen y después vuelvan a entrar Porque esos enemigos volverán a estar ahí A ver, por ejemplo, si es que está uno de esos cabezones y yo salgo por esta puerta Y entro Se va a reiniciar la sala Vamos a hacer una demostración rapidita En la sala de abajo O en el mismo boss, miren, por ejemplo acá Le pego, le pego, le pego, le pego Ya, me salgo O puedo salir incluso del juego Continuo O me meto de nuevo Y se reinicia todo Esto puede ser malo, puede ser bueno Dependiendo de las circunstancias Incluso, por ejemplo, antes que me pegue me puedo quittear Así que soy muy cobarde o tengo nada de vida Y me va a servir eso Ya que algunas veces el golpe es inevitable Y hay personajes que ni siquiera pueden recibir mucho daño Porque solamente sirven con corazón especial Estamos empezando O incluso hay un personaje que es muy difícil Que no puede recibir nada, nada de daño Un daño en toda la partida y muere No sé, ese He visto varios streamers y youtubers Que con ese personaje quitan acá a rato Para que no le peguen Ahí, por ejemplo, estaba encerrado Lo bueno que tiene ese personaje Si le pegan una pura baby muere Es que vuela y tiene lágrimas espectrales Que así ya lo vimos en el episodio anterior Acá tenemos lágrimas más velocidad de lágrimas Tenemos Shot Speed App No nos gusta nada de la tienda Vamos a seguir buscando Porque nos falta la sala del tesoro Y a lo mejor alguna sorpresita A ver, esto salta La sala secreta no podría estar acá arriba Por ejemplo, para intentar buscarla Acá arriba no puede estar Ya que está adjunta a la sala del boss Entonces ahí no podría estar Hasta el momento lo que está ganando Es la izquierda La izquierda Sí puede estar Y sería lo más probable Ya que está arriba de la De tres habitaciones En paralelo Tendríamos que ir a hacer El otro vistazo más de cerca Pero es lo más probable Que esté ahí El otro podría ser Acá abajo En la higienita Acá justo acá a la izquierda Pero Tenemos que ir probando Ok, serían dos buenos ítems Y vamos a revisar Y le voy a decir cómo Acá Está descubierta la pared Acá Está descubierta la pared Y revisamos acá Y si está descubierta Es aquí Bueno, es aquí Pum, sala secreta Y tenemos bomba troll Ok, nos dio una píldora Posiblemente sea mala Pero Menos lágrimas Efectivamente era mala Pero al momento de descubrirla Ya No vamos a tomar Más píldoras Con shot speed down Ni que la vamos a tener Descubierta entonces Con eso Sabroso A ver ¿Qué más tenemos aquí? Pa 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 Ok Ok Podríamos entrar ahí Sí, pero Se nos va a ir El corazón especial Intentemos guardar El corazón especial Para conseguir el pacto Este es un mini boss Este dispara siempre En diagonal Así que no hay que tener Problema con este Si lo saben Enfrentar De vez en cuando Tira bomba Dispara siempre En diagonal Ok Las bombas también Le hacen daño No No, a este no le hacen daño El que le hacen daño Es al bomberman Que es otro mini boss Este nos soltó El recetario De anarquistas El cual tira bombitas Por doquier Entonces lo tiramos acá Y tira bombitas Por doquier Lo bueno de esto Es que dañó a los enemigos Lo malo es que No puede salir mal Y nos puede dañar a nosotros Y a eso me refería Con que queda abierta La puerta O tú la puedes abrir Con una bomba De que se rompe Como la puerta En sí Entonces yo puedo Escaparme Pero si me escapaba Iban a reiniciarse Los Los bicharracos En categoría De los que tienes Que ir priorizando Cuando el momento Que te atacan Serían primero Los que te disparan Directo Por ejemplo Te dispara directo Después sería Los que te disparan De forma indirecta Ya que igual Puede ser un problema Y unos son muy certeros Pero igual Causan molestias Y los otros Serían ya Los que saltan Los que te van persiguiendo O cositas Incluso hay de los dos tipos Que te disparan Y te persiguen Eso tienes que hacerle Kill instantáneo Este igual Es una sala grande Así que vamos a activarlo No sé Si tendremos para recargarlo Para el boss Creo que sí Porque esta sala grande Entonces tendría dos Dos carguitas Por esta sala No tengo una Creo que no la vamos A poder cargar Pero de igual forma Intentemos Sí Si se va a poder cargar Por ejemplo Estos disparan También de forma directa Con un Contestrifing Es suficiente Este es un campeón Si me pega Me hace un daño De un corazón O sea Un daño De un corazón Completo No lo iba a mostrar No lo voy a poner a prueba Pero créanme No quiero perder Mi corazoncita Acá esta sería La última Perfecto de llave Y esta sería De tienda También disparan En diagonales También hay que tener Peligro si es que Están juntitos tuyos Si están por ejemplo Muy arriba Tienes que tener peligro Que te pueden llegar De una forma colateral Por ejemplo Por ejemplo Estaban más juntos De una forma En horizontal Que en vertical Entonces mejor Me pongo abajo Y así no me pegan Tanto Acá tenemos una llave Que no nos sirvió Ya que Pasamos por todos lados Ya gastando nuestras llaves Pero una llave Que no se gasta Abajo no entré Pero tenemos Sala Ultra secreta La cual está siempre Alejada De la sala Que están Junta De forma simultánea Acá La sala ultra secreta Podría estar Incluso acá Vamos a intentar ahí No, no estaba ahí Perfecto Me interesa ese cofre Pudieron haber ocupado La bomba ahí Pero no se me ocurrió Ya Vamos a trolear un poquito Como yo vengo a trolear Siempre veniendo a trolear aquí Vamos a entrar acá A la sala de los pinchitos A la sala de Demoníaca Entramos a la sala demoníaca No tenemos más bombas Así que entramos así Bomba troll Perfecto Me da algo No me dio un shotito Pero Tenemos si o si Salita De pacto Porque no creo que me hagan Un corazón y medio de daño Ahora el boss me mata Claramente Pero no No me va a matar Y vamos a tener pactito Ojalá que se nos salga algo bueno Y algo que no hayamos visto Esa cuando tienes poca vida Sirve bastante Inclusive cuando tienes algún Algún compañero Que requiere tomar corazones Te da mucho corazón especial O también Por ejemplo Si es que tienes alguna máquina Que te Te quita corazones Pero te da monedas También la puedes poner ahí Hay algunas cartas Que te quitan Los corazones del piso Pero te los cambian Por otra cosa Todo sirve Estas lágrimas Pueden generar hemorragia Si le golpeas Por la espalda La que usa esa hemorragia Se va muriendo De a poquititititititititito El item que agarramos ahí Era HP up Entonces nos quedamos Como entramos A la sala de monedas Con tres corazones rojos Con contenedor Entramos acá directamente Este es daño Me gusta bastante Aparte son lagrimitas Y nos da dos corazones de alma Entonces acá no perdimos Sino que ganamos El anterior perdimos Sí Pero ya se recuperó todo Y de una forma Bastante buena Me pegué sin creer Y me quedé pillado Acá Estas también son facilitos Estas solamente te persiguen Y se quedan como tirados En el piso Cuando se quedan tirados En el piso Usted los tiene que ir A rematar Acá es bueno tener Bastante velocidad O una Velocidad base Porque si tienes menos velocidad Es muy probable que te peguen Si es que no corres lo suficiente O también Hay lágrimas que empujan También puede ser otra alternativa Para poder sopesar Ese Esa dificultad Acá estas caquitas Mueren de uno Ok Así que rompemos La última que hemos rompido Es la de la mosca Para poder arrancar Si es que Nos da algo O no nos da nada Pum No nos dio nada Arrancamos Estos te persiguen Y te disparan Te persiguen lentito Pero de igual forma Hay que tener cuidado Ok Una bomba Una bomba Ya les dije que Si es que pueden Ocupar una bomba Por una bomba Háganlo Ya que Uy Se tenía teledirigido Ya que al ocupar una bomba Por una bomba Posiblemente Nos pueda llegar a salir Algo en la piedra Que rompimos Es muy posible Pero no es siempre Acá vamos a ocupar Este barril Para ver si está acá La sala secreta Ya que entre La ultra secreta Y la secreta Podemos aprovechar Mejor la secreta Ahí no estaba Entonces con eso Y un bizcocho Podemos ver Que está aquí Acá tampoco está Ya que hay un pasadizo Entre la pared Y El suelo Entonces ahí no va a estar Tenemos que buscar otra Que esté de tres O más Ok Esta Disparamos Disparamos Bastante bien Esta es la grande Así que vamos a aprovechar Nuestro libro Que no lo habíamos aprovechado Y esta tiene que reventar Preferiblemente En una manera De De cadena Que revienten cadena Pero si no Ya pueden matar De a uno Muy fácilmente Acá tenemos Inmensilidad Y velocidad temporal No nos cambió el ítem Pero acá lo probaremos No hacemos nada ¿Verdad? Esto es como Quedarse quieto No ganamos Nada Y acá lo que vamos a priorizar Serían los que nos persiguen Acá los que nos persiguen Son los que vuelan Ay perdón por eso Entonces ahí les pegamos Los otros serían Esos que nos persiguen Directamente Y esta se duplica Entonces tenemos que hacerle focus Y matamos Los dos bicharracos ¿Qué más? ¿Qué más? Acá tenemos una bombita Pero después la vamos a recoger Ya que nos devolveremos Acá ya se está alargando Por acá posiblemente Está la sala del boss Así que vamos a ir Para abajo Mejor Para después No devolvernos tanto Si no que lo devolvemos Ahora un poquito Y después nos devolvemos Para donde estará El boss Acá tenemos La carta de emperatriz Esa no la había tomado En cuenta mucho Porque estamos bien de daño Estamos bien de todo Pero la podemos ocupar En un boss tranquilamente O incluso la podemos ocupar En este sector acá A ver Acá Un corazón Dos corazones Una de llave No nos sirve ninguno De llave tenemos bastante Para llegar a mamá De sobra Porque nos van a soltar Más llaves Y los corazones también A lo mejor nos puede soltar Algo bueno No creo que ítem Pero algún pick up Alguna bombita puede ser Que nos sirve más Que las llaves Por lo menos A esta altura del juego Que nos sentamos En la segunda partida Nos sirven mucho más Las bombas Para matar enemigos Rápidamente Que las llaves Pueden hacer las llaves Indispensables Porque vamos a tener Muchos cofres que abrir Salas Ocupan dos llaves Cositas así Tenemos una monedita Tenemos nueve monedas Para Muy posible que esté aquí La secreta Muy bien Necesitamos Como había dicho En mi mente Pero no lo logré expresar Necesitamos Quince moneditas Para Un ítem Porque acá En la sala del tesoro Conseguimos solamente Un ítem activable Pero prefiero llevarme El de las bombas El de las bombas Es mucho más amigable Mucho más bonito Y sirve para los bosses El otro único que yo te hacía Era perder un poco de tiempo Y Esconderte Nada más Acá no tenemos Nada con Marca No tenemos nada con Marca Esto lo matamos rápidamente Uop Listo Tenemos corazón Especial Acá tenemos la Tiendita Muy probablemente Aquí está la sala Ultra secreta Así que Uy Perdón por eso Bien Eh Las matamos Hemorragia Perfecto Nos salimos Ya Esa nos puede servir Vamos a ver que hay para Para comprar en la tienda Ahora hay mosca azul Y duplican su daño No tenemos ninguna Así que nos llevaremos esto Eso lo reventamos Para que nos aparezca Un poquito más de De pacto con el diablo Acá no vamos a gastar Las monedas Ya que nos puede aparecer Algún trinket Alguna carta O inclusive Algún corazoncito especial Nos saltó una carta La cual es bufón No me sirve Estrellas La vamos a llevar Y vamos a ocupar La emperatriz En el boss Aparte de El El item Entonces hacemos así Hacemos así Hacemos así Y ahora esquivamos esto Ok Esquivamos bastante bien Este Goodyear Ya va Ya va a morir Ya Este lo que hace Es que ponea Como estos ovillos de lana Los cuales Te salpican Si es que lo dejas crecer mucho También Suelta mosquitas Y para donde salga Su cabeza Te va a disparar Por ejemplo Acá vamos a esperar Acá un poquito Bueno Esto lo vamos a reventar Antes que no disparen Salió por allá Y por ahí me pegó ¿Ven? Esto tiene que ser más rápido Que yo Ya estoy viejo Acá más lágrimas Y nos da también Corazoncitos Bueno Si aquí no nos soltó nada Lo que pueden hacer también Que es la típica Del picado La revientan Y nos solta cositas Acá este Panic Bottom Si no mal recuerdo Cuando estamos A medio corazón O a un corazón No activa El El objeto Activable No activa El activable Valga la redundancia Si, si No activa el activable Y cuando nos activa El activable Uy Estoy Muy chancho Cuando Nos activa el ítem Lo que nos produce El efecto del ítem Tiene que estar cargado Obviamente Y acá entramos Vamos a ver Lo que hay acá Posiblemente bombas Perfecto bombas Este ya me pegó Vamos a matarlo A ver si nos suelta Algún corazoncito Alguna moneda Alguna bombita Algo No soltó nada Cargamos el ítem Nos vamos con The Stars Este también es un ítem Activable Vamos a probarlo acá Para que vean Aquí Por ejemplo Estos me persiguen todos Entonces me persiguen mucho Yo hago ahí Y se mueren solitos Sirve Si Pero sigo Profiriendo las bombas Ya que las bombas Son mucho más útiles Sobre todo Si le puede dar más uso Ahí tenemos Salas del sacrificio Salas del sacrificio Lo vamos a ver Mucho más adelante Aquí es para ir a matar A Mega Satan Ahí nos dan las llavecitas Ahora con suerte Estamos donde mamá Nos falta Para ir donde Mega Satan Nos faltaría Para que se hagan una idea Como Cuatro pisos Más de mamá Porque sería mamá Un boss cualquiera Sería el corazón Que sea It's Life Después sería Isaac o Satan Ahí tenemos tres Y después de ahí Si es que no Llegamos a tomar Algún otro lado Que sería Delirium De Hash Nos saldría para Claro Para Mega Satan Ahí teníamos una Pitricita con Mark La reventamos De un corazón Aparte aprovechamos De recoger el cofrecito Acá podríamos buscar Sala Secreta Ultra Secreta Tenemos dos lados Ahora solamente Se nos cambió A uno De posibilidad Tendríamos que Seguir revisando Porque puede que no Que no sea El que queremos El de Panic Bottom Yo creo que lo voy a tomar O sea Yo creo que lo voy a cambiar Porque Amigos Si tenemos medio corazón Y se nos ponen bombas De la nada Y aparte Tiene que estar cargada Entonces No creo que sea Mucho beneficio Esto tira pedos De vez en cuando Entonces De vez en cuando Tú estás jugando Y Se caga ahí mismo Ok Esto tienen que Bien Reacción en cadena Ahora le pegamos de nuevo Reventó solito Y va a reventar solito Perfecto Acá ya estamos Acercándonos A la sala del boss Ese ya pegamos Ya pegamos Perfecto Esquivamos Esquivamos Este Se mueve más Que el otro Así que prioricen Tenemos siete Llavecitas Estos vuelan Y disparan Así que hay que tener Ojito Y cuidadito Pop 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 Y Pop Listo Esa cual era Era Templens Tampoco la podemos agarrar Pero Nos daba la posibilidad De recoger Algunas moneditas No para un ítem Pero si Algunas moneditas Sala ultra secreta No estaba ahí Esa la secreta Ya no la buscamos Así que nos metemos aquí Este se duplica Son como bacterias Porque reventa Se duplica Reventa Se duplica Reventa Se duplica Y así Hasta los gusanos Y los gusanos Ya los conocen ya Que te van a morder Donde sea te van a morder Entonces Tienes que ir Priotizando Primero los que te atacan Directamente Y ir esquivando A los secundarios Ok Nos soltó un corazoncito especial Me quitó medio corazón Entonces Ganamos medio corazón Tenemos velocidad Más daño Acá teníamos de pacto Me voy a llevar los dos Ya que puedo Y me sirven El amigo no era necesario Llevarlo Pero el otro Si te sirve bastante Este me lo llevo Gracias Oye Ciérrate por favor Gracias Así que El amigo no era necesario Llevarlo Podemos conseguir una transformación Al obtenerlo Claro que si Pero el otro La capucha Está bastante nice Ahora tenemos De nuevamente 33% de pacto Ahora mismo Si es que hubiéramos tenido Por ejemplo Para poder tener logros Personaje y demás Hubiéramos tenido ya Un personaje El cual es Azazel Que se consigue con 3 o más pacto Con el diablito Acá que tenemos Tenemos caquitas Perfecto Uy Uy Nice Acá Estos son unas Con cunas amarillas O puede también ser Un siempre humano Como ustedes lo quieran ver Estamos todavía Limpiando harta sal Así que ocuparemos Nuestro ítem Y a lo mejor Hacemos daño Esos se Hacen pequeñitos También se hacen pequeñitos Abrimos acá Tenemos Llavecita Bien Bombita Y este vamos a entrar A ver que hay Este es de lucha Bastante moneda A lo mejor Nos podemos comprar Algún ítem Ah ya Este no se tira pedo De forma letra Se tira pedo Cuando recojo monedas Buen dato Se acaba por ejemplo Un pedito No viene mal Me voy a tirar Un pedo cerca de él Pero iba a ser Un poco complicado Es que ahora El otro Queda en el camino Ok Este Parece boss Pero no Ni siquiera Es un mini boss Hay uno que es parecido Que sea un boss Que es el No me acuerdo El nombre Pero creo que es Divi No Me acuerdo Ok Acá tenemos 17 moneditas Ya Suelta araña Cuando mata enemigo No hubiera servido Entonces el otro De que vimos En la tienda Que podíamos haber comprado De que las arañitas Y las moscas azules Hacen más daño Porque ahora Cuando matemos Vamos a soltar De esas cositas Bueno Ya no lo hicimos Nos queda como elección De comprar esa cosa No mentira Ahí ven ustedes Y van viendo Si se lo compran O no lo compran Para mi era mejor opción Ver el tema De la máquina Ya que no podía soltar Mejores cosas No nos soltó nada Era mejor la otra Si Te va a pasar Muchas veces En el juego También De rabia Si Vamos con la suya Vamos a tralear Un poquito más Bolas de acero Uy Casi me reviento Más moneditas Oh mal Bien Hop No tenemos Todavía la tienda No Cuando apenas tengamos La tienda Vamos a ir a comprar Tenemos muchas moneditas Pero acá está Tenemos mucho Mele Tenemos ahí Las ferias Los faldos Los guatos Acá tenemos Escribente Los rayos De los charcos Que produces Ese no hubiera servido Si es que no hubiéramos Llevado el objeto Recargable Del limonade Ya que los charcos Que producimos Igual es bastante Amplio El que nos da Ese item Pero Con ese trinket Wow Mi pana Hubiéramos sido Uno Verdadero Cuerputa Hubiéramos Mejado toda la sala A ver Acá tenemos Esto que Casi me pega Pero Mira como Como el Cogote De el cuello Y con eso Te pega Bastante Pequeña la sala Para esos Bichos Pero bueno Tenemos corazones De sobra No nos vamos a quejar Tanto Ese trinket También es bueno Si no tienes Tantas llaves Pero a mi me sobran Las llaves Como pueden ver Así que No nos sirve mucho Acá está alargando Así que posiblemente Sea la sala Del boss Para la derecha Vamos a poner ahí Ya que es la que está Más rodeada Y efectivamente Estaba ahí Acá agarramos más Ya que posiblemente Abajo está la tienda Buah Fuamba Como leo el futuro Ah Todos van a pensar Que una voz en off Pero no No una voz en off Estoy jugando Si desean comprobarlo Pueden ir a mis streamings Este nos da luz Nos da luz Incluso cuando tenemos La maldición Ya que también podemos Obtener maldiciones Eso no lo había contado Tenemos distintos tipos De maldiciones Una no nos deja ver Los ítems Otra no nos deja ver Los corazones que tenemos Otra no nos deja ver Las salas Y otra no nos deja Ver Ver Mucho la luz Ok Entonces con la de la luz Este sería De gran ayuda Ahí no está La sala ultra secreta Acá podemos activar El ítem De los anarquistas Bastante buen daño Hicimos Pero conseguimos Dos enemigos Que no queríamos Para esto Tienes que estar Al ladito de ellos Y cuando se levanten Pum 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 Le vas pegando Ya que si les pegas así No van a salir nunca Ok Ya me pasó Bastante veces Así que apenas salgan Ustedes le pegan Si no no Incluso si es que le tiran Una bomba Cuando están ocultos Posiblemente ya La bomba pega harto Si Pero si le tiran una bomba Como que se incrusta Para adentro Y no sale más Ya me pegó mucho Así que voy a quedarme Un poquito Bueno me callé Y lo maté al toque Este me da más lágrimas Ya mejor Este ya sería La última o penúltima salita Sería la Última salita Acá ya vamos a matar A mama Este fue bastante cortito Así que a lo mejor Hacemos dos Ok Hacemos dos a lo mejor Ya que fue de media horita O lo dejamos de media horita Y se van a ir acostumbrando En los videos de media horita De Isaac Que a veces Las partidas Duran una hora Horita y media De vez en cuando Cuando ustedes la quieran alargar Va a durar Arriba Hay como una embástica Nazi Vamos a ir a revisarle Un rato más Y acá tenemos algo con Ya Buen cofre Para la explicación de hoy Bueno acá aprendimos algo En este episodio nuevo Repasamos bastantes cositas Claro que sí Pero aprendimos esto Miren Acá este cofre Suelta Se vuelve a cerrar Suelta Se vuelve a cerrar Suelta Se vuelve a cerrar Así hartas veces Hasta que consiga algo bueno Por ejemplo Ahí ya se cerró No sé por qué Pero si entramos y salimos Y ya no Yo creo que viene Que tiene que ver con la suerte Que tenemos menos uno de suerte Pero Ya este bicho de acá Que es un por diosero Nos da ítem de vida Podemos darle todo Podemos ir a comprar algo Como ustedes quieran Pero yo le voy a darle platita Ya que nos interesa la vida Todavía nos dejó Bastantes billetes Así que A ver probemos algo Uy Por ahí no era Era por acá Bueno tampoco me sirvió Solamente una moneda Tenemos ya Podemos comprar algún ítem De acá Al camino a la tienda Ok Acá vamos a probar Si está la sala secreta No Si está Perfecto Acá tenemos un ítem Que es malísimo Nunca lo recojan Este ítem Lo que hace Es que Ahora tu Tu lágrimas son de ráfaga Oh excelente Si Está bien que sean de ráfaga Pegas más Tienes más Shotspeed Up Pero el problema Es que cuando te pegan Mientras estás cargándola Te teletransporto Una habitación aleatoria Es de Curset A Oh el ojo maldito Estos son los que ya vimos recién Así que mantengan distancia Cuidado Cuidado Y vamos a entrar a esta sala Podemos entrar de dos formas Pero tenemos más corazones Que bombas Así que vamos a entrar acá Salimos Esta suelta bombas también Así que Perfecto Ahora somos todos unos anarquistas Esta tiene marquita Y aparte puede estar acá La sala ultra secreta Así que vamos a probar las dos No estaba ahí Espérense Hagamos algo Un poco Trayhard Vamos a saltar casi Déjenme probar algo Déjenme probar algo Solamente probar Ok Ok Perfecto Ok Cuando se salen Eso no me ha cortado Creo que lo sé Pero no me ha cortado Cuando se salen A ver Acá podemos tener No podemos tener Estaba buscando la sala secreta Pero yo la encontramos Esta es la pastica nazi Como había dicho Cuando entramos Y salimos de una habitación Nos carga Desde el principio La habitación Ya sea cuando tenga bichos O no tenga bichos Eso quería probar Ya creo que se dieron cuenta Los más observadores Acá Ya tenemos Este y otra de las salas Que nos van a aparecer Más adelante Hay salas de observatorio Donde aparecen Más cositas Y esta es doble Ok Pueden aparecer Sala del dado En esta que son doble Puede aparecer una cama Con una alfombra Y ciertas cositas Que ya Tranquilene Tranquilene Que vamos a ir Aprendiendo todo eso Este duplica el rango Entonces vamos a llevarnos Este Ya que no vamos a conseguir Tantas Monedas En la sala del boss Como para poder Tirarnos pedo En su cara Acá tenemos La salita del tesoro Cuidado con los Fuegos rojos Que disparan Este es bueno Este es bueno Yo creo Que Les voy a enseñar Cómo funciona Ya tienen que estar Bien atentos Y escuchar Así que vamos a ver Calladito Y ustedes van a ver La magia Ok Eso no es del item Esto es que van a caer manos Así que tienen que irse moviendo Constantemente Para que no les caigan en la cabeza Ok Malísimo Pero bueno Me sirve Me hubiera sido una fiesta de pedos Con el otro item O sea Con el otro trinquet Y ahora sí Me he caído ¿Ya escucharon eso? Si escucharon eso Es hermoso ¿Por qué tío Yonksito? Por la sencilla razón De que este cofre Se puede mover Nos sonó el perrito Y no tenemos bombas ¿Y qué hace el perrito? Ja 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 El oído de lobo Tiramos esto ¿No es cierto? Ya Primero Nos salimos de acá Segundo Tiramos esto para allá Reventó una Ok Un poquito de trampita Como Como hacemos Ya Vamos a moverlo un poquito para acá Listo ¿Qué hicimos? Activamos el item Movimos el cofre Que se revienta con bomba para acá ¿Por qué? Para que estuviera cerca de esto Reventamos primero este Ok Que nos dio ese item Después reventamos acá Para acceder a este cofre Y después Abrimos esta Con solamente Un uso De el itemcillo Acá vamos a conseguir Un poco de monedas Que no nos viene para nada mal Y a ver Y esto lo vamos a reventar Ya que no tenemos Nada más Para conseguir Nos dio un corazón especial Bastante nice Bastante fresco Y todo eso fue Prácticamente gratis Por no cambiar nuestro item Querido Por ser unos tercos Ya Drijardíamos Perfecto Drijardíamos Esto que es Infestal Bueno no me sirve mucho Acá menos lágrimas No me interesa demasiado Acá Uop Esto que es Esto es Fremones Ok Bueno ya Bueno Cuando me hacen daño Tiro bombita Es el item El otro de anarquista Que había dicho Entonces Como tengo harta vida Me puedo hacer daño Voluntariamente Y vamos a causar Más Upa Yo creo que cuando Matemos de nuevo Acá No va a aparecer Un cofre o algo Y no ya Vamos a tener Otra partita Yo creo que vamos A iniciar otra Al toque De estas Por si me ven Como con el mismo ánimo Porque vamos a estar De seguida De esta Ok Ahí está de nuevo ¿Verdad? Su madre Fuelled Con el deseo De servir A su Dios Estaba Haciendo Aseg Lo haré Lo haré Lo haré Mi señor Te amo Te Above Todo Lo haré Isaac La madre Repite Para Se Este Era El End De la Lina Para Isaac Su madre Estaba Mucho Tanto Para Él Pero Just Como Acce Su Feito Dios Interven Siendo An Angel Down From Above Stop His Mother Hand And Just Like That It Was Over Eso Es mentira Ya que Todos Son Sus Dibujos Él Quería Que Pasara Eso Bueno Ahí Tenemos Los Créditos Y Tenemos A ver Veamos Si podemos Conseguir Algún Logro Ahora No Y Tampoco Logro ¿Cuánto? Tenemos Treinta Minuto Consigamos El Tiro O Consigamos El Tiro Sacámos lo Pa No Tener Dos Episodios Tre Episodios Sin Podbro Consigir Un Logro Ni Un Personaje O Bueno Mejor Hagámoslo As La Canada Tan Pa Pop Pop O Es territories Estamos Son buenísimos Ahí tenemos un campeón Entonces nos dejamos Le pegamos Acá tenemos Una vida Una llave Una bomba Que eso es más uno de todo Más daño y velocidad Este es Capricornio Bueno Mejora todos los stats Se puede apreciar En el daño sobre todo Al principio Y que daño base Es bueno Aceptable Pero tener un dañito En el primer piso Se va anotando Y bastante a lo largo Tenemos cero Procededades de conseguir Algún ítem Porque tenemos solamente Una moneda Y ese no lo voy a tomar Ya que no quiero abrir Cofres con llave O sea No quiero abrir Cofres con monedas Sino que con llaves Para eso están Y aparte Si es que queremos Comprar algún ítem No No nos serviría Lo pueden recoger Y lo pueden votar Cuando ustedes quieran Si Se puede votar Pero No No quiero andar Votando Recogiendo Votando Recogiendo Ya Matamos al Al campeón Matamos al cortín Flon Matamos a este Y por acá ya debe estar el boss Perfecto Ahí está el boss Acá lo que podemos hacer Seguir una filita Cuidado que se nos cuelen Por detrás Perfecto Armamos la filita nuevamente Se está colando ese Nuevamente Y Pum Dije como Cuatro De ese nuevamente Ya papam Tenemos Larry Estos Larry Tienen que pegarle siempre Al más pequeño Para que se rompa Pero ahora como son Todos del mismo tamaño Pégale a cualquiera Ya que el más largo Se puede dividir en dos Y cositas Y así Entonces Mejor pégale siempre Al pequeño Para eliminar algo Del mapa Así que ya Ahí tenemos daño Y velocidad Ya empezamos Ya con nuestra run Está Nasi Nasi No tenemos ningún pacto Con el diablo Y ya tenemos Cinco de daño En el segundo piso WTF No vamos a ahorrar Ese corazoncito Especial Ya que posiblemente Nos golpeen en el boss Ahora Ahora Perfecto Ya no nos sirvió Guardarlo Ahora entramos aquí Todos enojados Todos enfurecidos Tenemos un objeto de Guppy Ya no están enfurecidos Acá tenemos Llavecita Corazoncitos Ok Lo que hace este objeto de Guppy Se lo mostraré al toque Así Pop Y nos da tres Ok Tener tres objetos O más De una De una De una De una misma Cada categoría Nos proporciona Una transformación En este caso La de Guppy Podemos volar Nos transformamos en un gatito Que la skin es súper kawaii Y nos da Mosquitas Las azules Yo si Lo había comentado Si no Pero no hace mal Recordar Aparte Yo soy un viejo Disquiciado Me voy olvidando De las cositas Por favor Entiéndanme Entiéndanme Por favor Ok Acá tenemos algo más No tenemos nada más Para pegar Para golpear Pum 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 Vamos para arriba Acá se está largando más Wap Eh Sala secreta Podría estar en los dos lados Fácilmente Acá tenemos la salita del tesoro Este hace más daño Así que lo matamos Este nos persigue más rápido Así que lo matamos también Este tira charco Así que mantener distancia Perfecto Ahora son todos iguales Ahora le pegamos a todo Al mismo tiempo Pum 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 Entramos aquí Este hace más daño también Ya que quema No hace de una forma directa Pero si quema Se va a notar Este me persigue Así que Pum 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 Ahora se va a notar Que empieza a quemar Algunas lagrimitas Quemó ¿Se notó el daño? Sí Es siempre No Entonces no podría tomarse Como un Eh Daño Daño para arriba Un damage up Acá estoy pensando Estoy dubitativo De esta cosita Creo que está a la izquierda La derecha No me convence mucho Guapa Acá tenemos dos sacos Los sacos Nos dan No No lo vamos a abrir Ya que los sacos Nos pueden dar O solamente monedas O solamente alguna llave O algo así Y vamos a gastar Una bomba y una llave En un saco Entonces no nos conviene Ya que no puede soltar Cualquier basura Este es muy parecido A la sala recién Creo que la reciclaron Más flojo Los Los puños de este juego Uy Esto es cuando los queman Y otros enemigos Cuando los queman Se transforman Y son más poderosos Los que saltan Ahora ojalá Que lo podamos ver Hay unos que saltan Que son sin cabeza Y solamente saltan Los que saltan Cuando los queman También Saltan y saltan Más alto Empiezan a saltar Para todos lados Porque les quema Obviamente Eh Sale la ultra mega especial Boom No Sale la ultra mega especial Urorororo Boom No tampoco Gracias perdí dos bombas Este Hay que tener distancia Ya que no hace dash 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 Y después no dispara O puede ser el disparo Y después los dash O puede que no Solamente no haga dash O solamente no dispare Hay muchos 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 Distintos Tipos de De enemigos De campeones Y también de bosses Los bosses también pueden tener Distintas facetas Y aquí te puede tocar un boss Como tipo de campeón Ya que tiene otro tipo de De color Y se hace algún movimiento distinto O algo distinto Y acá Tengo claro Que vamos a agarrar Dos ítems Ok ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo Tal que así Y este no me sirve mucho Así que tal que así Ok Tenemos dos ítems De whoopie ¿Podríamos agarrar este? Sí Nos sirve No mucho Ya que Cada moneda que tengo Me sube un poquito el daño Pero no Mi misión no es juntar monedas Tampoco es alargar mucho Así que No ahorramos el corazoncito Acá vamos a entrar al toque Ya que somos nuestros lazos Ese es un Corazoncito bonito Hermoso Precioso Me encanta Oh Sacerdote Me sirve Me gasté dos corazones Entra ahí y todo Pero sí Me sirve para el boss Lo guanchoteamos Si es que uno muy complejo No lo queremos pegar demasiado Si nos quedamos Sin corazones especiales Podríamos ocupar El ítem Tranquilamente Tenemos Tenemos Seis corazones Ahí esperándonos Ok Este pum 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 Lo matamos Pum 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 Lo matamos Y me pegó Pum 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 Y este mini pin Hubo ¿Por qué le digo mini pin? No sé si hemos matado algún pin Pero es un enemigo que hace igual Hace lo mismo Pues solamente que es gigante Ese es un boss El pin grande Es una copia Solamente que chiquitito ese De las más Categorías que no vamos a encontrar De bosses Es el pin Ya que hay un pin 2.0 Que dispara rayo láser Hay otro que solamente Le puedes pegar en la cola Uno que es de De hueso No, así es la La fox de este juego Ajá Ok Uy Cuidado que pegue Otra sala es pequeña No creo que se alargue para acá No Perfecto El contador a lo mejor está muy grande Pero yo lo siento bien Igual como El primer episodio no mientan Yo creo que hubieran dicho Como hoy tantas cosas en la pantalla Como que me marea Pero no ocupas todo Sino que Hay algunas cosas que es como Para revisar lo que te hacen los ítems El mapa lo puedo agrandar Y lo puedo achicar Me gusta tenerlo casi siempre grande Ya que me tiró la tengo chiquitita No voy a tener algo grande en la vida El tiempo y la puntuación Yo la tengo grande Pero O sea el tiempo y la puntuación obviamente Porque Hay momentos que te hace falta Pero si no también se puede achicar A ver si es que le molesta Todo pero Se descubra muchas cosas Y se ocupa nada Se ocupa solamente el mapa Y sería No el otro no se ocupa siempre El mapa es lo que más van a ocupar El mapa yo creo que Lo tengan con visibilidad al 100 Ok Acá podemos hacer Un intento de conseguir algo Si no abrimos eso El intento de conseguir algo ¿Por qué? Porque incluso ahí puede estar La sala ultra secreta Aunque este ría de dos Si puede estar ahí O la sala secreta Si que no la hemos pillado Pero Si no tampoco la hemos pillado Ahí se transformó en un En un campeón más poderoso Ya que le tiramos el chiquito A ver tenemos que hacerle el corte Mira Ustedes le hacen así Rápido por arriba y por abajo Y le ponen a hacer un corte A la lágrima Entonces disparan como en diagonal Hay un ítem que si te permite Disparar en diagonal Pero es un ítem Entonces Perder un Un slot de Sala del tesoro O de tienda Por conseguirlo No Prefiero hacerlo Un poquito de skills Ok Acá podemos Comprar esto No nos sirvió de nada El lado de la traga moneda No Gracias Ok Acá tenemos Pila para el ítem Y no No sirvió de nada Oye Estos fueron dos Jefes El mismo lado Ya que El que está atrás de él Que murió No está ahí También cuenta como jefe Entonces fueron dos jefes En una pura sala Uy WTF Aquí le vamos a pegar Un zapatón Un patatón Un zapatón Ok Tenemos este Que nos da Más corazoncitos Vamos a conseguir Solamente uno No gusta este Ok Acá no tenemos nada Queremos rascar El ítem de Ogupi Quiero mostrar La transformación No tomamos La píldora Porque nos da Menos lágrimas No se No nos conviene Y No nos conviene Eso es todo Acá tenemos Un arcade El arcade Podríamos entrar Ya que nos pide Solamente una moneda Para poder observar Lo que hay dentro Tenemos una bomba También para reventar Cositas Si no nos gusta mucho Este Quiero probar algo Oh Fuck Bueno no sirve Quería probar Si es que También me reducía La vida De las lagrimitas O sea de la La vida De los De los Corazones especiales Pero bueno La trolleé No me interesa Bueno la sigo trolleando No me interesa Acá Ya Acá Este ya nos tiran Más pencho Acá se está largando Ya Está mucho más lejos De la sala inicial Así que vamos a regresar Acá abajo Hay veces que si me voy Por ejemplo Se está largando Voy tres salas Más adelante Se está largando Mucho digo Después me voy para atrás Y falta una sala más Para que se terminara O la otra sala Ni siquiera tenía voces O bichos Yo creo que eso va a pasar ahora No sé por qué Siento como Siento ahí Siento siento El cosa Tenemos para comprar Algum item Ojalá que no me salga El grid Que me pegue Y me quite mis monedas Ahora si me pegan Mucho Es que estoy Jugando rápido Porque Quiero por favor Que la próxima pueda Conseguir Logro Conseguir Pichos Conseguir cosas Conseguir cosas Conseguir de todo No me gusta ninguna Este me da vida Tenía Tenía algo tapándome ahí Pero era Health down Yo había leído Health up Bueno, bueno, bueno No tengo más vida ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Déjenme tranquilo No tengo nada más Ok Se hace de señuelo Acá no tenemos Mucho que hacer Ah, casi Casi podemos entrar Ojalá que nos fuera Con un item bonito Ok, ok, ok Dame un item Un item, 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 item Nos dio corazón Nos dio corazón Más vidas Decía Decía Health up Arriba A la izquierda ¿Por qué me mentió El mod? Si nos molesta mucho El teclado Podríamos jugar con mando No hay problema Si es jugar con los dos Incluso es más fácil Disparar en diagonal Con el mando Que con esta Pero con el mando Tú lo pones en diagonal Y ya va Acá no Acá tienes que hacer Un poquito de Contrastrifying Uy, pero ¿Por qué tanto? No me peguen mucho Amigos El gato de las nueve vidas Me quitaba Todos mis corazones Rojitos Creo que eso lo conseguimos En el primer capítulo Y Es bueno Ya que junto con la pata Que tengo Si es que me quitan Todos sus corazones Y muero Aparezco una sala A la anterior A la que morí Y puedo tener Tres corazones Ya que con este ítem Ya acá está No sé No, se los quiero mostrar acá Pero Si hace falta Se los mostraré acá Hay que tener cuidado Con los ojitos Ya que se les salió El segundo Ok Tengo que tener Tres corazones Si o si Para el impacto Ojalá que Me dé Si se me dio No nos dio Ningún tipo de pacto Pero la siguiente Tenemos más probabilidad Ya que acá tenemos 33% Ahora vamos a tener Un 60 70 Creo que 60 67 Bien Este lo matamos No más rapidito Buena llave Ok 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 No me saltó Nada Me cachis en la mar Ok Nos saltó Otra Ya que no Le recogimos Ya que no le pescamos Su llavecita Nos saltó Otra Muchas gracias Pero no la hago Falta No la necesito Que pega tanto Boludo No te pegando 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 Este es el monstruo 2.0 Ahí está el brimstone Que tira Ok Sus saltos Son hacia la mosca Ya que Es como un tipo señuelo Pero ese Se queda todo Hace salto más rápido Dispara en Aria Entonces eso Es como lo que cuesta No nos dio El De joker Listo Malísimo Acá lo que pueden hacer Si es que ustedes No tienen tanta vida Y quieren los dos Lo que pueden hacer Es así Se mueren afuera Y aparecen En la sala Anterior Entonces acá Si no importa Si muero Ya que va a aparecer Afuera Y listo Acá tenemos Otro joker Ok Lo vamos a guardar Somos sacerdote Me encanta Este temperatriz Ok El mago La podríamos llevar Ya que tenemos Que volver acá Entonces nos vamos a llevar El joker Para el siguiente piso Y lo activamos Enseguida Así que no tenemos Tanto porcentaje Si no tenemos Tanto porcentaje Lo podríamos tener En el piso de mamá Ya que ahí nos va a conseguir El tema de pacto con diablo Ya que la matamos Y se termina A ver este Más alturita Acá si lo podemos Activar esto Ya que tenemos Que disparar bastante Este se transformó En uno con Como esqueleto Ese son dos enemigos En uno El esqueleto Lo que hace Es que te dispara huesitos Igual te persigue Y te dispara huesitos Cuando escuchen una risa Van a caer manos O sea normales O algunas que son Como de huesos Las de huesos Tiran Tiran como Unas rocas Que te hacen daño O pueden destruir piedra Y demás Así que Nos sirve ahí Por ejemplo Esconderse Un pin Bien Dos pins Acá No vamos a entrar ahí No nos sirve Aún no Aún no Ok Tenemos poquita vida Acá podemos hacer Tal que así Ojo malísimo Vamos a hacer algo Vamos a tener acá Y como me quitan ahora Medio corazón Cuando tengan medio corazón Solamente apretamos el espacio Y ya tenemos Tres corancitos extra Entonces no tenemos que Preocuparnos por la vida Incluso ni siquiera Por morir Tendremos que preocuparnos Ahora tenemos Tiene vida extra Patito Los blancos no se rompen Destruimos el negrito Y el negrito Si se podía romper Entonces los otros Se morían Los blancos Solamente se rompen Y se destruyen Cuando los enemigos Que le puede hacer daño Se mueren Ahí puede haber algo No hay nada Pero apagamos los fueguitos No perdimos mucho Acá Esta puede estar La sala ultra secreta Mega mega ultra No tampoco Acá Papapapapá No todo sale Como uno quiere Acá no podría estar En ninguno de los dos sectores Acá tampoco puede estar Allá abajo Acá arriba tampoco Podría estar En ningún lado Ese es el cuidado Que dispara Acá tenemos la salita De el rey Y yo soy el rey Esta es buena Hagamos algo Me llevo esto Y me llevo esto No Me llevo la otra Pensaba que me quitaba vida Pero me daba el plop Para toda la No, espera no No, 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 no Pienso, pienso Y no Podría estar acá arriba Lo más probable Es que esté acá arriba Ok, destruimos aquí Si hay rango Hay rango No hay rango Hay rango Perfecto Uy, cuidado Que me pega Listo Sala secreta Mega secreta Creo que está aquí No, no está ahí O puse la bomba mal Que también es probable Y la puse muy relajada Nos llamamos de Joker Ahora creo que va a tener Un 80% Menos Menos No tengo porcentaje Actuemos de Joker Joker este es daño Salimos Morimos Entramos de nuevo Acá Perfecto Acá morimos Listo Estamos ahora con daño Y aparte ahora tenemos algún ítem O sea, tenemos un ítem Que destruye de las piedras Que les había comentado Pensé que hay como una manito Espero encontrarme una piedra Y se lo demuestro No hay piedra Pero hay piedras que disparen Esta piedra de acá por ejemplo Por ejemplo Con este ítem lo que tengo Ahora disparo por ejemplo Fuego Y aparte disparo otras cositas Que con ese Plasto Y ya no salen más Acá lágrimas más grandes Si creo que no tengo ningún trinket Acá Obtendremos algo De las lágrimas Y acá Encontré píldoras No tenemos nada Y no queremos morir Y aquí morir Para poder entrar de nuevo A esa pieza No es muy agradable Varias veces Me ha pasado algo Que les voy a comentar O sea Te puede pasar Mal En los pisos Después de matar a mamá Ya que ahí te quitan Sí o sí Un corazón entero de vida Por cualquier daño Ya sea que te pinches Te claves Te peguen Una mosca toda pedorra Sí Entonces Haganza la idea Vamos a ir para allá Para explicar mejor Haganza la idea De que yo tengo Para revivir ¿Ok? Puedo tener el gato Puedo tener uno Que solamente me deja revivir Una vez Entonces Yo entro Me quita medio corazón Pero ahí me quitaría Un corazón entero Entonces yo Esperando Que encontrar algo De vida adentro Entro y me quita un corazón Adentro tengo un corazón Y al salir me quita otro O cuando vuelo Solamente me quita el salir Entonces esperando Conseguir algo adentro Yo entro Yo entro Salgo Entro O sea Yo entro Y al momento de salir Muero Yo como muero afuera Por ejemplo Acá Me hago daño Pum Muero acá afuera Me devuelve acá El que revivió Entonces como que What? Siempre hay que tener Algunas bombitas Quieren entrar Hacer un par de Trifar O algún item Por ejemplo El que tenía yo El que tenía medio corazón Iba a morir si salía Pero active ese item Y chao Le hago como de modo Para que sepan Pero es poco probable Que pase Ya que van a estar Más experimentados Si llegan Más donde mamá Uy no sé Que comí Que estoy como hinchado No me quería tirar Mucho rupto Pero de repente Estoy como Estoy hablando Como para adentro Porque me estoy aguantando Uno Ok Acá tenemos nada Acá tenemos Corazón de alma Y más fe Más fe Nos sirve para La salita con Con los ángeles La salita con los ángeles Nos sirve para Conseguir Buenos items Sin necesidad De algún tipo De De pacto Ya que No vamos a tener Que gastar nada O también Nos puede servir Para conseguir Las llaves Para ir a matar A mi casa Quiero decir Que más adelante Vamos a explicar Pero La sala de los pinchos Cuando te pinchas mucho Te da O muchas monedas O muchos corazones Azules Y después ¿Cómo se llama esto? Y Uy Como que me Como que me mareé Y después También te puede dar Los dos ángeles Para poder ir Donde me va a Satan Y los ángeles Tú los mates Te dan llaves Ok Tenemos este Convierte Dos corazones de alma Oscuros Una vida Ok Es como el que tenemos Pero nos da menos Solamente que son oscuros Entonces igual Puede llegar a servirnos Si es que queremos Pero no Me quedo con el que tengo yo Acá tenemos solamente Una bombita Así que hacemos Pam 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 Ok Tenemos más bombitas Acá tenemos Aparece más llaves No gracias Tenemos muchas llaves Ok No importa si es el muño Tenemos corazones de sobra Todavía para matar a mamá Lo que podríamos hacer Sería gastar la bomba Ya que no vamos a necesitar más bombas Podríamos saltar a hacer alguna predict Por ejemplo ahí Otra acá Bueno ahí sí fue una predict Gaté tres bombas Y hice una Pero bueno La matamos Nos pega Nos pega No nos interesa Bueno Creo que No sé si cambió Creo que es el mismo Está tomando agüita Con sabor a refri Ah ya bueno El mismo Ok a ver Ahora sí por favor Tampoco con jesu madre Ya tenemos una hora Voy a dejarlo de una horita y media Para poder conseguir Tampoco con jesu madre O saben que Lo dejamos hasta acá Y voy a seguir jugando Únicamente para desbloquear El tema de los logros Ok De ahí Hacemos El siguiente episodio Por fin Desbloqueando logros Y personajes Ya así que Que estén Muy Tampoco Nos vemos Papacitos Y espero En algún momento Tener esto Con todos ustedes Miren Es que hermoso Tenerlo todo desbloqueado Y así como Y tener estos logros Así Tengo racha de victoria De menos 6 Para que se imaginen Lo que Muero en esta En estas partidas Ahí también tenemos Estos desafíos Que se van a ir desbloqueando Mediante Vamos desbloqueando Personajes E ítems Y demás Se van desbloqueando Y nos dan Cositas Ricas Así que eso En verdad estoy hinchado Así que no quiero Estar jugando Como Rick Sánchez Eso Eso Queso Queso Y la queso Por té Nos vemos Bonita noche Ñau Ñau Ñau